Buenísimos días por acá, acá, acá Bienvenidos a la semana número 3 de mi vlog, de mi low up, de mi proceso de crear hábitos saludables Y de mostrarles todo lo que estoy construyendo a nivel personal para que ustedes se inspiren Esta es la semana número 3, anoche les dije en el vlog anterior Que mi meta de esta semana es levantarme a las 6 y media ¡Y lo logré! Miren por la ventana, está oscuro, me voy a ir a entrenar como siempre Para mí comenzar los días tienen que ser entrenando, si no lo puedo comenzar el día Así que me voy a ir a entrenar, hoy me toca, hoy me toca piernas y culito Entonces me voy a ir a entrenar, hoy es un día, o sea hoy es un día como que tengo demasiadas cosas que hacer No son tan complicadas pero las tengo que hacer como que una detrás de otra Luego les enseño mi planificación de hoy Y nada, estoy muy contenta porque me levanté el tiempo Me costó, o sea estuve demasiado roto en la cama tipo Pero de mi cabeza era tipo, sabes que quieres cumplirte así que levántate Y me levanté Así que si se puede Este es el desayuno, tres tortitas de arroz Con huevito y pavo, un café y ahí está mi conga limpiando la casa, el robot Pero bueno, este es el desayunito Bueno, esta es la situación actual de mi día Hoy tengo demasiadas cosas que hacer Como siempre Pero bueno, he estado toda la mañana creando, creando en reuniones Yo voy a dos reuniones Yo no sé cómo me da el tiempo para tanto Pero bueno, ahorita voy a comer y luego voy a continuar Porque a las 7 tengo otra reunión Porque hoy me voy a reunir para mi página web Que, ay, tengo tantas ganas Ojalá salga pronto a la luz Pero bueno, no, mi día va tal que así No es por nada para este almuerzo Porque me di cuenta que la semana pasada les mostré Solo cuando comía fuera Pero no cuando comía en casa mis platos Bueno, esto es carne molida Sequita, que me encanta hacerlo así Al sartén con pimentón Brócoli con champiñones Y papas al air fryer Estas son papas literalmente No de bolsa, sino las corté, las herví Y luego las sazoné y las llevé al air fryer Y mi nestí de mercadona que amamos Miren qué rico Amamos Cuidando Cuidando Lo que le metemos al cuerpo Se refleja Esto es lo que yo llamo organización y resultados Por aquí ya estoy chequeando varias cosas Que tenía planificadas hacer Y que gracias a este tablero Hice porque no las procrastiné Ideas, ideas y cosas que me vienen a la cabeza Que las anoto en mi tablero Y se hacen realidad Buenísimos días Miren Me levanté Son las 6 Me levanté a las 6 y cuarto Y son las 6 y 40 Y ya estoy lista Me dije una ya A ver un poco más tarde Pero Qué felicidad Ustedes no saben la felicidad que me dan Haber conseguido por segunda vez Mi Mi meta Les doy la técnica que yo utilizo para poder levantarme Primero Pongo muchas alarmas Pero pongo dos que no estén cerca de mi habitación Que me hagan poder Me hagan levantarme Y acostarme temprano También me acosté a las 11 10 y media a 11 Antes de dormir Traté de quitarme las pantallas Para poder descansar bien Escribir Y ponerme como una meditación Y una musiquita relajante Para dormir Eso hace que tu descanso sea más Más Reparador Y despertar Que no sea tan Porque si tú te acuestas Literalmente dejando el móvil Un minuto antes de cerrar los ojos Te va a costar demasiado Te va a costar mucho Tener un sueño profundo y reparador Se los digo por experiencia Porque de verdad Yo lo he puesto en práctica Y lo noto Pero bueno Tengo cara de sueño No me Juzguen Pero bueno Estoy demasiado contenta Día 2 Consiguiendo mi objetivo Estoy contenta Me siento realizada Este sentimiento Es el que yo cuando me No me quiero parar en la cama Es el que digo A ti te gusta sentirte así Levanta Apoya las manos Continúa Así se ve mi desayuno Eso que está ahí Es mi lomo Que ustedes pensarán Que está quemado Pero no está quemado Mi huevito revuelto Mis tres huevitos revueltos Me trae en la mano de espalda Aquí me estoy tomando mi té verde Divino El té de Mercadona De limón De té verde y limón Está muy bueno La verdad Amiguitos mamá Ay 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 Quien está tomando Unos solesitos Así termina mi día Literalmente dándole chuches A mis gatitos Hoy ha sido un día tranquilo La verdad Hoy estaba trabajando Todo el día Por eso casi me grabé Porque estuve un día Porque estuve todo el día Frente al ordenador Haciendo cosas Reuniones Avanzando proyectos Y estoy Ah bueno Fui a hacer el ramen Con mi amiga Paola Pero estábamos tan Conectadas Hablando de la vida Que no grabe nada Literal Hoy estaba como demasiado Tuve clases en no fear La clase número 10 Y estoy muerta A ver ¿Qué hice hoy? Hoy fui al gimnasio Hoy me levanté Y me edité Hice journaling Fui al gimnasio Volví Nueva niña Me arreglé Desayuner Orden en la casa Link en la casa Tuve una reunión Luego estuve Haciendo el seguimiento De un lanzamiento Que hice ayer De impact La formación Del 11 de febrero Estuve diseñando Una página web Luego estuve diseñando La estrategia Para un cliente Para el mes de febrero ¿Qué más? Terminé de ver Cositas que me faltaban De la clase de hoy Luego Luego Almorcé Tuve otra reunión Estuve en la tarde Enviando correos Contestando mails Terminando de cerrar Unas cosas que tenía pendientes Y A las 6 Estuve en mi clase Y después me quedé En la Esa fue toda mi idea Literal Estuve tipo Así que nada Buenas noches Y nos vemos mañana Buenísimos días por acá Y hoy me voy De viaje a Madrid Me voy en coche Porque voy al evento De marketing De Ana Ibarz Estoy muy emocionada Porque este año Voy desde otra perspectiva Voy como Trabajando con ella También de la mano Creando contenido Para el evento Y el año pasado Fui como espectadora Y ella no sabía Ni quién era yo Y ahora trabajamos juntas Y me hace muchísima ilusión Ir como este año Pero desde otra perspectiva Me hace muy muy feliz Irme con el equipo Compartir Estar presente En este evento Que es increíble Si no fueron al de este año Ni el del año pasado Vayan al del que viene Porque Next Es el mejor evento Para mí Marketing Marketing te transforma La mente Heavy Y para mí Ha sido una de las claves En mi transformación Empresarial Profesional Y de vida Y bueno Ahí están mis michis Chao bebés lindos Chao mi amor lindo Pachi Hola Hola Chaíto Ay 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 Chao mis bebés hermosos Nos vemos pronto Yo vengo pronto Tita Sabrina los cuida Eh Miren este plazo de bocadillos Hola Y miren el pedazo de croissant De Lana muestra tu bocadillo Tu Grasa Miren eso Es un poble ahí en medio de Estamos por el campo Está bonito Ay mira aquí Aquí por los tiempos Es una casa ¿Ves? Mira Me dice Villanotrión No No Bueno Ya llegamos aquí Al teatro Goya Porque la venta va a ser aquí Que chachi Miren Ahí está Saluda a Paula Miren qué pasa Sí Ahí sí Un, dos, tres Cu, 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 cu Miren eso por favor Bueno ya estamos en la habitación Hoy fue un día súper largo Hoy jueves tuvimos la reunión de equipo Y estuvimos organizando todo el teatro para mañana Recibir a todas las personas que van a venir Van a venir como 500 personas O sea mañana ya les enseñaré más Fue mucho trabajo Con las casi 11 de la noche Ya comimos Cenamos Me bañé y ahora me voy a hacer mi Skincare Que este es como mi Skincare To go La cremita Sephora Mi serum de También la C de Sephora Mi mix de Mi mix Mi serum Y mi Hola Así que nada Buenas noches Muy buenas Mañana Ya estamos aquí Qué obvio Ya vamos a salir Ok Un, dos, tres Eso Tres días de disfrutar Tres días De conectar Tres días de aprender Vamos a tener tres días para derribar esos Y en élite y en todo este tiempo Encontré mi propósito Que es, pues, aparte de crear contenido Que por mucho tiempo como que Dudé de que eso era valioso Pues yo creo contenido increíble Y eso es lo que me apasiona Yo soy una persona creativa Y vivo en mi creatividad Y me siento curiosa Así que vivo en mi creatividad Y aparte de eso Con mi creatividad Buenísimos días Por acá Miren la cara que tengo Hoy es el segundo día Nets Estoy súper contenta Estamos cansados Pero es un cansancio Satisfactorio Porque sabes que estás trabajando Y estás haciendo Cosas súper brutales La sala está llena de gente O sea, hay como 500 Más de 500 personas Todo el equipo Ayer estuvo Brian Tracy Ya lo vieron Increíble Que más les puedo contar Bueno, hoy viene Elsa Pulset Hola Y nada Hoy es el segundo día Vamos con todo Estoy súper Súper feliz Porque bueno Lo que ha pasado Vino a Nets Como espectadora Y ahora estoy aquí Creando contenido con Ana Con todo el equipo Con mis compis Del máster de élite Bueno Una locura Dos Uno Miren Hoy es ya el último día del vlog Qué fuerte como han pasado estos días No, no Estamos aquí Ya el evento terminó Estuvimos tres días en el Teatro Goya Literal dándolo todo con Ana Y hoy terminamos temprano Y terminamos a las tres Y estamos aquí En Madrid paseando En Madrid hace tanto, tanto frío Que yo no sé de tomar chocolate caliente Pero no te doy un chocolate caliente Ya mañana nos vamos a Alicante Nos vamos temprano creo Pero bueno Esta semana ha sido Ya Haré un video Para cerrar El vlog Pero wow Mirenme en los ojos Qué cansancio Bueno y con esta cara De cansancio Me despido de esta semana Antes que nada Quería enseñarles mi premio Despega 50k Este premio lo compartí en mi Instagram Y con ello di Por finalizada Mi etapa de la chama Y le di inicio A Valeria García Que es mi marca personal Mi nombre de usuario Ahora para siempre Y este premio 50k Para mí significa muchísimo Porque es el reflejo De todo el trabajo Y toda la dedicación Que le he puesto a mis proyectos Entre el año pasado Y este año Esto significa que anualmente Facturo 50 mil euros Y de verdad No saben lo que significa para mí O sea Con 23 años Tengo esto en mis manos De Ana Ibarz Me lo dio Ana Ibarz Mi mentora Mi compañera de camino Porque me ha ayudado demasiado He aprendido muchísimo de ella Y ver que A pesar de todas las cosas Que me ha tocado pasar Y a pesar de todo Lo que he tenido que Pues afrontar Y vivir Y sobre todo Los esfuerzos que he hecho Para poder estar En donde quiero estar Y donde estoy ahora mismo Que es mi hogar Ver esto es como Es un reconocimiento A todo ello Obviamente sé Y ya soy muy consciente Y voy a por más Pero no por tener Un reconocimiento Sino porque sé Que me lo merezco Sé quién soy Sé todo lo que doy Día a día Y nada Estoy muy contenta Estoy muy contenta Por estos tres días Esta cara de cansancio Esta cara de destrucción Porque bueno Simplemente no estoy maquillada Estoy bastante cansada Cuatro días intensos Madrugando Acostándonos A las once Una A las doce Una de la noche Pero O sea El sentimiento De satisfacción Y agradecimiento Que tengo por dentro Es inmenso Así que Me voy a dormir Voy a descansar Porque ya La semana Número cuatro Comienza Y nada Espero que les haya gustado Mucho este vlog Que los estén disfrutando Y sobre todo Creo que con este premio Y con mi experiencia Y con todo lo que les estoy enseñando Simplemente se queden Con lo mejor Que se inspiren Y que luchen Por sus sueños Porque pueden alcanzar Todo Todo absolutamente Todo lo que se proponga Si yo puedo Ustedes pueden No dejen de creer en ustedes Que créanme Que creer en mí Ha sido fundamental Para conseguir Todo lo que he conseguido En mi vida Y fundamental Para todo lo que estoy haciendo Y seguiré haciendo Adiós Adiós No dejen de creer en mí